Y eso, oh, 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 ay, vamos, y dice Quiero saber con quien tengo el placer de empezar esta nueva amistad Tengo que serte sincero, pues de un laberinto me acabo de escapar Ella me tuvo atrapado como un prisionero sin agua ni pan Sé que volver a empezar es difícil, pero eres mi dama en el mar Dice, oh, 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 tengo el corazón fracturado Oh, 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 y tú lo puedes reventar Oh, 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 tengo la mente tan enredada Oh, 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 oh Lo veo tan claro que estaba en huelga su entrega de amor Respeto mejor como das tu amor Un cheque apagará el portador Si a ti no te hubiese encontrado en su laberinto me hubiera desgastado Tengo el corazón fracturado Y tú lo puedes reventar Así Tengo la mente tan enredada Ahí tú la puedes desenredar